Acharte, y loquillo el machetero, 2020, yeah, jajajaja Yo sigo aquí, sigo pensando en ti, sé que no te puedo ver, pero te leo al atardecer Y te siento junto a mí, junto al tintineo, cierro los ojos y te veo, te siento, te presiento Tú me acompañas en las risas y mareos, en los años sin prisa, te creé, yo te creo Eres carne de mi carne, espíritu del éter, soy la hija del sol y de la diosa Demeter Soy la esencia pura, la ausencia que augura una presencia, soy espíritu, soy permanencia futura Solo soy tu otro yo, soy cociencia que perdura, la mordedura de serpiente Solo soy un ser viviente, sintiente, un ser pensante, pero no soy mi mente Soy eso que no habla, el silencio solamente, dentro arde llama candente Fuego interno, siempre voy contra corriente, me llamo a estarte y he venido a liberarte No estás loco ni demente, despertaste justo a tiempo y plantaste la semilla de la flor inexistente Corazón la hace latente, yo soy todo lo que brilla, yo soy todo lo que hay, yo soy la fuente Yo sigo aquí No te vayas a dormir, en forma de espíritu te persigo yo a ti Dame ese chance pa' enseñarte who I be Lyrically, hypothetically, attacking all your dreams Como Freddy Krueger, motherfucker, remember me Come and see, idiotas, everyone believe Original sound of murder, and the scene Listen to the stars of the goddess and the king Loquillo machetero, ripping everybody clean Bipolar depression, making me wanna kill Lo malo de mi mente, te quiere destruir Follow me, pa' llevar a su destenilla Un mundo donde cuerpos paran de existir Eso es así, loquillo no lie in Step into my world, let me see who can see I don't give a fuck, nobody can stop me Soy la pesadilla, asustando sweet dreams The enemy within, not everybody win No vayas a arriesgar su vida, otra mía Busca la salida, descalpate tú de mí No puedes humillar, el honor que tengo en mí Miles de maneras, pa' que tú puedas vivir Make the right move, if you really wanna live Survival of the illness, come follow me Make the right move Kyuze When I get to the fucking show A podcast I want the right move Gracias por ver el video.